I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic, este culo es natural, no plastic, lo que toco. Qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas, si se entera de esto mi papá te mamara, no te doy las gracias pa' que me digas ingrada, mírame suave que ese traje es tan dulce, una mina de alicata. Este es mi método, gordo agárrate, mira mi truco, pica, fue no tomateco, si no tocó, chucky tomateco, mi mm, yo genero debate. Cuando el mensaje dice que dice, pero después no hacha ni, mm, cuando me escriba el sueño valiente, pero de gente no dice ni, mm, cuando el mensaje dice que dice, pero después no hacha ni, mm, cuando me escriba el sueño valiente, pero de gente no dice ni. Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal, la que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha, que te guste, es normal, me buscaste lo vi en tu historial, no puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa, soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal, viene tu novia se puso pegajosa, venime de frente, arreglamo la cosa, hago un delivery de comunal, ladro que ladro, no tengo bozal. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni, mm, cuando me escriba el sueño valiente, pero de gente no dice ni, mm, manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni, mm, cuando me escriba el sueño valiente, pero de gente no dice ni. Quiero ver a esos gallitos matando a unos cucarachas, con dos caramelitos, nene se me empacha, pa' decir la verdad no necesito estar borracha, con el tida barata no me baja la bombacha, esta muchacha es clara y concisa, tengo de tu pisa relatiza, le saque la piscera albiza, vendo mi alma por una pisa, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic, este culo natural o no plastic, lo que toco lo hago bombastic, todo eso gila mi mala mastic, I'm a nasty girl, fantastic, este culo natural o no plastic, lo que toco lo hago bombastic, todo eso gila mi mala mastic, que lo, que lo, que DJ Alan Gómez.